El impuesto de 2.5 a la gasolina en Baja California, que fue aprobado el 31 de diciembre pasado por el Congreso del Estado, desconoce el sector gasolinero de qué manera va a impactar, dado que es fecha que no ha sido publicado en el Diario Oficial del Estado. Claro que esto viene a ser una carga más administrativa para el negocio, para las empresas gasolineras, y pues todo es un costo, un costo más alto y más administrativamente, pero pues estamos esperando la publicación, si nos cae de sorpresa no la esperábamos. Pero definitivamente este costo se verá reflejado en los bolsillos del consumidor, quien al final será el que pague este nuevo gravamen del gobierno del Estado, quien había prometido no habría nuevos impuestos. Al final del día sí va a ser, se va a tener que traspasar, va a ser un costo al consumidor, tengo que ver exactamente cuánto va a ser ese aumento al litro. El presidente del sector gasolinero, agremiado a la Cámara de Comercio de Tijuana, dijo reconocer que todo esto se deriva de actos de corrupción de las anteriores administraciones, pero hace un llamado al actual gobierno de que ellos sí sean transparentes. Por eso subió la gasolina en California, es exactamente por el impuesto estatal, pero sí vemos cómo allá ese dinero que se recaba sí va hacia aquí, hacia carreteras, hacia la infraestructura. Y una cosa que aquí en el país y en el Estado, hasta ahora hemos visto que todo lo que se recaba, pues sí, vea, no sé bien a dónde va a caer, vemos cómo, me imagino que de todo lo que se recaba, solamente el 30% se canaliza a donde debe ir. Para el lunes por la mañana, el sector gasolinero ha sido convocado a una reunión encabezada personalmente por el gobernador del estado para atender directamente con ellos este tema a detalle. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.